Comunidad y policía unieron esfuerzos para capturar a un presunto delincuente. El operativo se adelantó a tempranas horas de la mañana en el sector del antiguo Seguro Social, donde un hombre protagonizó el hurto de un teléfono celular a un estudiante. El delincuente sería un habitante de vivienda no formal que deambula por el sector. El llamado de auxilio de la menor de edad permitió la reacción de la comunidad y la oportuna llegada al sitio de la patrulla permitió el traslado del ciudadano a las instalaciones policiales. Hay una individualización de una persona que participó en un hurto. En este momento está en materia de investigación e individualización, señor. ¿Pero cómo habría actuado esta persona? ¿Quién había robado? ¿Qué habría robado? Según la información es un hurto a un celular, a un estudiante. En Ocaña, habitantes están preocupados ante la reactivación de los hechos de inseguridad. Gracias. 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 Gracias.